Yo quise hacerte un hueco a mi lado Para cuando quisieras volver de cero Pero llegaron las sorpresas de siempre Que por antiguo has tomado sorprendente Dijiste que te encosté a manos de ti Dijiste que era para toda la vida Que no querrías para toda la vida Que no me haría estar sin cada vida Para toda la vida, para toda la vida Y que si se quiera todo en vida Te hemos pegado en la presa de vida Dijiste que era para toda la vida Para toda la vida, para toda la vida Y yo que entiendo que el paso de mis años Ha ilusionado cada uno de ustedes Y a ti siempre te he acompañado y suerte Suerte en tenerte, suerte en talento Suerte en caer con los dos mismos que en el centro Suerte de conocerme Dijiste que era para toda la vida Que no querrías para toda la vida Que no me harías daño nunca la vida Para toda la vida, para toda la vida Para toda la vida Y que si se quiera todo en vida Y que si se quiera para toda la vida Y que si se quiera para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Y que si se quiera todo lo que puedas no Que no vas a poder llevarme a mí Tampoco tenés hueco entre tanto ruido Y que si se quiera todo en vida 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 ¡Suscríbete al canal!